Vecinos del Girón Oyobamba en el distrito de Morales dieron a conocer esta mañana el aparente abandono de una motocicleta en dicha calle. La unidad tenía más de 24 horas de haber sido extremadamente dejada. Desde ayer a las 8 de la mañana nosotros pensábamos que era el chico que trabaja acá en la botica y total pues nos damos con la sorpresa ya amanecemos hoy para ir a trabajar haciendo los quehaceres el día de hoy. Entonces nos damos cuenta que la moto sigue aquí y pues ninguno de mis hermanos y ninguno de los vecinos pues no tiene esa clase de moto y ninguna persona en su sano juicio creo que va a dejar una moto, una XTZ afuera de su casa. Y si bien es sabido pues que acá abajo en la colmena hay muchas personas que de mal vivir que se van pues a lo que ustedes ya saben ¿no? Y van a dejar acá sus llantas y todo, peor que las XTZ están muy pedidos hoy en día, como le digo hace cuatro años a mí me habían robado una XTZ también nuevecita. Y ya pues ¿quién lo va a dejar? ¿Quién va a amanecer con su moto? El vecino a manera de broma dijo que pensaba que le estaba devolviendo una motocicleta parecida que le robaron hace un tiempo. Si de repente en broma entre mis hermanos hemos pensado que ya no se han venido a devolver nuestra moto, mi moto que me habían robado. Pero no pues amiga por eso es que tomé parte y te llamé primeramente a ti para que puedas este venir a cubrir esto porque mire es una moto grande y sus llantas y todo están nuevas ¿sá? Todo está nuevo y todavía está con seguro. Y está con seguro, está bien asegurado. ¿Y ya? ¿Y algún vecino no ha logrado ver quién ha dejado esta motocicleta? No, incluso como te digo, como te vuelvo a repetir, nosotros hemos pensado que es del dueño de la farmacia, porque mi mamá alquiere la farmacia, perdón, el local. Entonces pensamos que era de ellos y todo cuando ha amanecido aquí ya no. Y ya son más de 24 horas que esta motocicleta se encuentra. Ustedes ya han llamado al serenazgo para que venga a dar cuenta de eso. No, para que venga a dar cuenta porque normalmente los serenos siempre también paran por acá dando vueltas por el barrio, pero yo me imagino que ya están en trayecto para que lo puedan llevar porque no es bueno pues que esté acá. No, de repente alguien conoce, como tú ya le has tomado fotos, imágenes a su placa, pues que reconozca su moto y que lo venga a traer antes que lo lleven a la comisaría o al canchón municipal de acá de Morales. Es la primera vez que esto pasa por... ¿En qué Giron exactamente ha pasado esto? Estamos en Giron Moyobamba, la quinta cuadra, en Morales, intersección de Giron Lima con Giron Moyobamba. El grupo Terna de Tarapoto llegó a este lugar y se llevó el vehículo para las investigaciones pertinentes. Gracias. Gracias.